Pues lo dicho, somos de vientre y vamos a hacer los tristes. Y hoy, en la casita de muñeca de mi coca, tono un cuadrosico depresivo en el salón. Náufragos de cenas en islas de alcohol, duele saber que mi hambre mando yo. Defínete, puede morder almohada o chupar nuca en el ocaso, da igual. Defiéndete con la pluma, con la espada y al esqueleto el fracaso tuye. ¡Joder! Es el ladrido dolorido por no ponerse a huyar, que la llama de mi estufa no es azul. ¡Cruas! Sonido desquiciado de los vasos al chocar el premio de la derrota en la barra. Y al zar de copas el tiempo espantando que la cuenta no. Defínete, puede morder almohada o chupar nuca en el ocaso, da igual. Defiéndete con la pluma, con la espada y al esqueleto del fracaso tuye. Voy de la mano con mi hermana la verdena, con el hambre atrasa y la luna hiena. Soy, entre todas las almas la que da pena, que entre jadeo y jaleo se cantea. Desvistiendo de paz y toda la historieta, que por mucho que la infle. Defínete, puede morder almohada o chupar nuca en el ocaso, da igual. Defínete, con la pluma, con la espada y al esqueleto del fracaso tuye.